Que llueva la unción del Espíritu Santo del Dios Que caiga hoy su fuego para purificarnos con el Señor Ven ahora Espíritu Santo a regalarnos todos tus dones Para luego poder servirte con todo el poder de Dios Ven ahora Espíritu Santo a regalarnos todos tus dones Para luego poder servirte con todo el poder de Dios Que llueva la unción del Espíritu Santo del Dios Que caiga hoy su fuego para purificarnos con el Señor Ven ahora Espíritu Santo a regalarnos todos tus dones Para luego poder servirte con todo el poder de Dios Ven ahora Espíritu Santo a regalarnos todos tus dones Para luego poder servirte con todo el poder de Dios